Soy Antonio Stang. De lo que he trabajado este año destacaría varias cosas, pero yo principalmente me referiría a dos que me siento más particularmente orgulloso. Una es de las medidas que hemos impulsado en materia de economía sumergida. En la comunidad valenciana tenemos unas tasas por encima de la media estatal y la provincia de Alicante es la provincia con más economía sumergida de España. Si a lo que le sumamos todos los problemas en trabajo precario es un problema social de primer orden. Y luego también destacaría las medidas que he impulsado en protección medioambiental. Hemos conseguido iniciar una oficina para luchar contra el cambio climático y también medidas en gestión de diferentes vertederos que por toda la corrupción que ha tenido aparejada la gestión de residuos y el poco tratamiento que han tenido pues eran también un problema muy urgente en todo nuestro territorio.